¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si haga referencia a que lo veremos futuramente Y a otros juguetitos que se ven muy muy curiosos Demasiado curiosos Debe ser nuestro nuevo empleado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es el Huggy como tal el muñeco ¡Suscríbete al canal! 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 Regla 2C se llama Todos están emocionados de llegar a casa después de un día duro y divertido Pero nunca debes abandonar su estación por ningún motivo Ok, esto es muy importante porque entonces nos están diciendo Que la gente de Playdeco, los trabajadores Tenían que estar sí o sí en su estación de trabajo En ningún otro lado más, más que en su estación de trabajo Ok Esto quizás hace un poco de referencia al capítulo 1 Al tercer VHS, si no me equivoco Donde hablan dos personitas ahí, trabajadores Puede, puede, puede No habrá horas extras, nadie se puede quedar después del tiempo Ok Diversión Distracciones cuando se hacen las plantas de distribución Por favor, trate de permanecer en lo más que ya Ok, la zona de producción debe de ser un lugar silencioso No sé si se hagan referencia A lo que ven siendo la zona esta de De los experimentos, ¿sabes? Resulta ser una acción disciplinaria ¿What? ¿Un tambor? Ahí es como si estuvieran en la zona de producción Y este men quiere callar a Hagi, ¿no? Que está haciendo mucho ruido en esa zona Esto es muy raro Con su grapa color este rojo Ok Hagi triste Secretos de la regla número 4 Que se vengan Se quedan A todos tus amigos Sobre lo emocionados Aquí en Playtime Co Pero ¿sabes lo que es aún más emocionante? ¿Por qué las reglas de NDA Están en la sección 3 Page 42 De tu empleo de Playtime Co Y el libro, por supuesto La brecha de la que Puede resultar en termina Ok A ver No había visto esto No había leído Qué es lo que sucede aquí Este men Literalmente les está diciendo Sabemos que pueden estar muy emocionados Por contarles a toda la gente O a sus amigos Lo que ocurre dentro de Playtime Co Por X o Y razón De que hayan sucesos muy divertidos ¿No? Pero Dice En caso de que alguien incumpla las reglas Puede resultar en Y sale un Hagi con una pistola O sea que pueden asesinar a la persona Obviamente Eso es una referencia Literal Porque sabemos que es lo que El trasfondo de la fábrica ¿No? Entonces O sea Son capaces de asesinar a la persona En caso de Que llegase a revelar alguna información Y por cierto No hemos visto ninguna sola pistolita Que haga referencia a los juegos ¿Sabes? Entonces no sé si vayan a meter algo similar Al Project Playtime Ok Podemos ver aquí Regla número 5 Deben informar a la superpresora Sobre Perdón Sobre cualquier persona Que vean que no sigue estas reglas Ok Cualquier persona que observe Que no esté informando Y comprendiendo de la regla Que no esté informando Que no esté informando Y debería ser reportada Amediatamente ¡Quickly! Antes de que alguien te reporte Regla número 6 Ok Esa regla es muy interesante Entonces Hay que tener cuidado Con Bueno El trabajador Tenía que tener mucho cuidado Con que alguien No estuviera siguiendo las reglas Porque te podían Incluso llegar a culpar a ti Porque no estás diciéndole a él Que no está cumpliendo las reglas Y aquí podemos ver Dos puntos muy Muy importantes Que son unas pequeñas Un VHS De la disquero ¡Son todos los VHS! ¿What? El rosa El amarillo El azul El verde Y el negro ¿What? ¿Son todos los VHS? No lo puedo creer Ok Aquí debe de haber Algún mensaje ocultillo Podemos ver también Que vimos Aquí está la cámara Que vimos anteriormente Y aquí hay otro Otra zona Que no alcanzo A distinguir muy bien Que es No soy muy seguro De que es este VHS Pero a lo mejor Lo van a sacar después Entonces aquí en Playtime Co Intento de interferir Con el tiempo del juego Equipo de vigilancia conjunto Resultará en la terminación inmediata Ok Ok Y aquí nos encontramos Ahora Cambió la cámara aquí Y ahora podemos ver La zona de las escaleras Estas Genial, ok También Como te da cuidado Con el Grab Pack Se pueden Desear versiones graves A la muerte O el desmembramiento What Y Hagi se ríe Qué rayos Ok Eso estaba muy loco amigos Muy loco Disculpen si estoy un poco serio En este video Pero estoy muy impresionado Con todo lo que estamos viendo aquí A ver Aquí lo que nos está diciendo Este men Es que en caso de que Sufamos esquizofrenia Por alguna cosilla Rara que Estemos experimentando En ese momento Pues básicamente Yo creo que se está refiriendo A lo del tema De la amapola Porque dice aquí Si experimenta alucinaciones Como por qué deberíamos Sentir alucinaciones ¿Sabes? El aroma De la amapola Quizás se puede llegar A desprender De la parte inferior De la fábrica Ok Informes nocivos Ok Materiales peligrosos Utilizados La producción de los juguetes Son totalmente fabricados Y muy exagerados ¿Lo ven? Se refiere a la amapola Así o sí Por lo que si se siente mal Intente beber un poco de agua O respirar menos A lo mejor aquí está haciendo referencia Utilizar las máscaras de gas Eso de respirar menos No, no O sea A lo mejor también es otro chiste De que muera la persona Pero eso de beber agua Hmm Interesante Seguridad de ellos mismos Y de quienes los rodean Ok Lesiones, accidentes, traumatismos Resultantes ¿Qué? O impedimentos resultantes Que alteran la vida Estás incluido Ok Ok Eso es un poco extraño Pero me gusta Me agrada, me agrada La regla de la muerte Número 9 De empleados Tiene Prohibido ingresar A áreas restringidas De la autorización Se entra bajo Su propio riesgo Sin condiciones Ni dinero Ok Ok La regla anterior Es muy importante Porque Eso quizás Nos está diciendo Que podremos Entrar a diferentes zonas No permitidas Pero que debemos De llevar los materiales De acuerdo A lo que se necesita No sé si está haciendo Alguna referencia A la máscara Nuevamente Diviértete Oh mira Estamos nuevamente En el capítulo 1 Trabajamos juntos Para brindar Niños a todo el mundo Aquí en Playtime Coe Es un privilegio Si sigues a esas 10 simple rules Si sigues a esas 10 simple rules Serás una gran adición A la familia Playtime Todos empezamos aquí En el capítulo de la fábrica Pero no podemos esperar Para ver Lo que has become Buena suerte En tu primer día Es un adiós de mí Y es un adiós de Huggy Adiós Ok Muy interesante este VHS Demasiado 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 Interesante Y vean En esta parte de aquí Como se supone Que ya acabó el video Y la cara de la persona Ahí Seriedad Voltear a ver Si sigue Ahí como siguiendo el guion Seriedad Y se acaba el video Muy Muy interesante Amigos Ok Voy a dar Las opiniones generales De este video Como ya saben Que siempre lo damos Y terminamos con esto Amigos Pues aquí tenemos Un nuevo VHS De Poppy Playtime Básicamente Nos habla acerca De las 10 reglas Más importantes Para poder ser Un gran empleado En Playtime Con Me llama mucho la atención Todas las reglas Que estuvo mencionando Este sujeto Pero lo más importante De esto Es que la gente De Playtime Con Los trabajadores No tenían derecho A casi Absolutamente nada Y literalmente Nos está diciendo Que quizás Podrían llegar a asesinar A los empleados En caso de que ellos Revelaran alguna Información importante Esto me está dando A entender Que las cosas Que hemos visto Con anterioridad Los otros VHS Donde hemos visto A algunos personajes Hablando con Lairpear Acerca de que Han encontrado O han visto cosas Pues seguramente Ya no están Con nosotros Porque De acuerdo a esto En caso de que Alguien revelase algo Pues sería eliminado Según pues Lo que nos comenta Este chico Que por cierto Esta persona que está aquí Es un youtuber No recuerdo su nombre Pero ha hecho clips De Poppy Playtime Y ahora pues Lo acaban de considerar Para este tremendo Clipazo Así que amigos No olviden dejar su like Comentar, compartir Suscribirse Déjenme sus teorías Acá abajo en los comentarios Que las estaré leyendo Y no hombre Me parece brutal Esto que está haciendo Playtime.com Y pues Vamos a ver Que es lo que pasa Después con Poppy Playtime Ojalá y Project Playtime Sea un grandioso juego Así que amigos Yo me despido Cuando guste siempre Un saludito a todos people Y nos vemos pues En el siguiente video Un saludo a todos Y gracias por esperarme A que volver a subir videos Después de pues Haber estado enfermo Toda una semana completa Así que un saludo a todos Y adiós Chao